Buenos días. Cuidado ahí a la izquierda que pasa un coche. En teoría no era hasta la once y media los coches. Buenos días, vamos a empezar la actuación de hoy. Esto es una actividad más de las ocho que se han hecho, bueno, que se van a hacer, mejor dicho, del Festival Flamenco de Tarrasa, ¿vale? Que organiza Flamencología con el apoyo del Ayuntamiento, Amir de la SAC, Pro Barrera, Coordinadora, Mercado y la Independencia, Publicesa, Transporte Municipal de Caras, Biblioteca Central y Beus de Radio Teatra, de Radio Tarrasa, que también han colaborado. Hoy hacemos el Flamen al Carrer, esta es la segunda edición del festival y vamos a tener a... ¿Lo veis nombrando y vais viniendo, no? ¿Os veis nombrando y vais saliendo? ¿Vale? Vamos a tener como cantado Silberio Alejandro. Vamos, Silberio. Es un cantado con una sensibilidad muy especial, mucho compás, bueno, ya lo veréis, ¿vale? Entre todos tienen actuaciones por toda Europa, por todo el mundo, ¿vale? Han estado en Estados Unidos, en Noruega, en Francia, han estado hasta en Tarrasa, ¿eh? Han estado hasta en Flamencología, Tarrasa han estado y por eso están aquí, porque la peña flamenca de la ciudad, la única que hace programación regular de flamenco todas las semanas es flamencología y el público más exigente en el flamenco es flamencología y todos los que van a pasar por este festival han puesto de pie a ese público, entonces es la prueba para seleccionarlo y traerlo al festival para acercarlo a vosotros, ¿no? Solo pido que disfrutéis del espectáculo sin estigma, que da igual el origen de dónde haya salido, estamos en el 2022, no estamos en el 1800, que nos quitemos muchos tópicos que tiene el flamenco y que nos simplemente disfrutemos de la música y de lo que van a transmitir, porque el flamenco simplemente es una transmisión musical de alguien que lo expresa de esta forma, con estos compases y bueno, hay muchas maneras, muchos palos, muchos estilos de cante desde los nacimientos con la nana hasta la muerte con la seguirilla, las bodas, todo tiene su cante, es una forma de vida, ¿vale? Después otro cantado, David y José, ¿dónde está David? Un aplauso para David. David ha estado también hace poquito en la Yascaba con Rafael, un espectáculo impresionante de un flamenco vanguardista y él es un cantado mucho de tablao, ¿eh? A él le gusta mucho el tablao, aunque es un gran aficionado también y ha pasado por la peña, igual nos enamoró. Después la bailadora tenemos a Violeta Barrio. Violeta, ¿dónde estás? Adentro. Ella es titulada en el Instituto de Artes de Barcelona, especialidad en baile flamenco, los tablaos, actuaciones en compañías internacionales, en fin. Y después tenemos al más jovencillo. Bueno, yo lo conocí siendo un niño, ahora ya es un tío hecho y derecho, pero para mí va a ser un niño siempre. Víctor Roussel. Víctor, pues ya lo veis. Es un joven guitarrista formado con Preguelo, Cañizares, igual, actuaciones internacionales, hasta en Alemania, en fin. Tenéis aquí unos miuras que hay que torear mucho, ¿eh? Yo ya, cuando terminen ellos, se termina, yo ya no despido el acto. Tenéis los programas, el sábado hay una actuación que la han hecho para nosotros, los espectáculos, los estrenamos nosotros. Yo creo que va a tardar muchos años. El año pasado tuvimos a una máquina que era Arcángel. Este espectáculo lo han hecho, repito, para nosotros, para Terrassa. Por tanto, quizás no se hagan más. Espero que lo repitan, pero quizás no se haga más. Y son espectáculos que cuando son en exclusiva hay que irlo a ver, porque quizás no lo veamos más, ¿vale? Entonces merece la pena. Y el domingo hay una masterclass con la gente del sábado en Flamencología. Estamos en Ángelsallén 23 y ahí se hará una masterclass de Fandango de Huelva y Bulería de Jerez. Es gratuita y, bueno, para todo el que esté interesado. Yo ya, el sonido está. Luis, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Al mercado, como he dicho antes. Tenemos a Raúl, tenemos a Ona del Ayuntamiento. Gracias a todos por el apoyo y a vosotros por estar aquí. Y cuando terminen, por favor, si nos podemos acercar a la carpa, a las sillas, porque no es lo mismo acercar una silla que tener que recoger las 60 sillas que hemos traído. Entonces, los que estamos aquí no solo no ganamos, sino que nos cuesta dinero estar aquí. Y entonces, si nos podéis ayudar, y quitando un poquito de trabajo, pues agradece. Que estamos aquí desde las 10 de la mañana. Bueno, pues muchas gracias y a disfrutarlo y un ole por ello.